Mi amor, vengo a expresarte desde lo más profundo de mi corazón Lo más hermoso que siento por ti Te amo Nuestro amor viene de Dios, lo sé muy bien Es lo más lindo que he podido sentir Tanto tiempo te esperaba, hasta que por fin llegaste Es tan grande lo que yo siento por ti Nuestro amor viene de Dios, lo sé muy bien Es lo más lindo que he podido sentir Cada día va creciendo nuestro amor En mi vida tú eres una bendición Tanto tiempo te esperaba, hasta que por fin llegaste Es tan grande lo que yo siento por ti Es un regalo del cielo, nuestro amor tan puro y bello El corazón en el pecho me quieres salir Rebozao de amor Es por tu amor Doy gracias a Dios Es por tu amor Gracias Señor Por este gran amor Tú eres mi mayor regalo Nuestro amor viene de Dios, lo sé muy bien Es lo más lindo que siento por ti Cada día va creciendo nuestro amor En mi vida tú eres una bendición Tanto tiempo te esperaba Hasta que por fin llegaste Es tan grande lo que yo siento por ti Por tu amor Rebozado de amor Es por tu amor Todo latido de mi corazón Doy gracias a Dios Todo latido de mi corazón Es por tu amor Oye mi amor Pero es lo mejor que me ha pasado Por eso canto a mi amor Todo latido de mi corazón Rebozado de amor Pero mi piensa se quiere salir Es por tu amor Doy gracias a Dios Todo latido de mi corazón Es por tu amor Todo latido de mi corazón Rebozado de amor Pero mi piensa se quiere salir Es por tu amor Todo latido de mi corazón Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios Todo latido de mi corazón Es por tu amor Mi amor En este momento le doy gracias al Señor Por haberte conocido Tú eres el regalo más bello que tengo Te amo